Todo, Paulita, amo, Edo, que ya está lista, nada más ni nada menos, que para enfrentar a Mika Biciconte. Las dos históricas de combate se van a enfrentar en este juego que tiene que ver con una peli, que vos también podés jugar desde tu casa, pero antes te voy a decir que ya están las líneas abiertas. ¿Por qué? Porque te dijimos que en la octava G de combate vos vas a ser un jugador más, porque no solamente vas a elegir quién se va cada fin de semana, no solamente vas a elegir quién se va a llevar 50.000 pesos al final de la temporada, sino que también, y como novedad, vas a elegir quién va a ser el capitán de cada equipo, todos los meses, y eso depende de vos, como es que tenés que hacer en el caso del equipo verde, tenés que enviar bote espacio 1 si querés que sea Mika, bote espacio 2 para Ari, bote espacio 3 para Banshee, bote espacio 4 para Mauri, bote espacio 5 para Zozo de Brazil, bote espacio 6 para Ale y bote espacio 7 para Macalemos. Atención, mañana se cierran las líneas y el equipo verde ya va a tener capitán. Vamos a ver quién será. Atención, dicho todo esto, mañana se van a abrir las líneas del rojo, atención, no solamente el verde, sino estate atento mañana para el equipo rojo. Chicas, ¿cómo están para este primer duelo? Primera vez que se enfrentan. Yo estoy súper chicata, así que sí, podemos tener más cerca el televisor. Más cerca el monitor. Mika, ¿cómo venimos? Ignoriosa, no lo jugué nunca. Ah, no lo jugaron nunca. Atención, este juego tiene que ver con la memoria visual, tiene que ver con la concentración, tiene que ver con un montón de cosas. ¿De qué estoy hablando? De una película, porque despertaron en una nave 90 años antes de llegar a destino. Son solo dos y tienen una única posibilidad de sobrevivir. Jennifer Lawrence y Chris Pratt son pasajeros. Un evento cinematográfico impresionante que no te podés perder. Pasajeros estrenó 5 de noviembre en 3D y en 4D. Atención, solo en cines. Dicho todo esto, Jennifer Lawrence me encanta, me encantan todas las pelis de ella. Chris Pratt, Passengers, vayan a verla. Atención, van a ver el tráiler, chicas, una sola vez. Y en base a eso yo les voy a hacer cuatro preguntas que van a tener que adivinar la respuesta. Atención, Paulita y Micaela, el tráiler de Pasajeros, esto es Combate. Atención, ahí veíamos el tráiler, chicas, concentradísimas. A mí me gustaría tener la tablet para saber las preguntas que les tengo que hacer a las chicas. Son cuatro preguntas, ¿sí? Jefe, ¿por cuántos puntos estamos jugando? Vamos a jugar por 10 puntos. 10 puntos, entonces, en juego, que tengamos en cuenta, perdón, que el duelo anterior quedó nulo, quedó empatado. Correcto. Con lo cual, este juego va a abrir el tanteador, va a abrir el marcador y depende de ustedes dos. Chicas, rápidamente, mientras viene la tablet les voy a preguntar, perdón, diré. ¿Lo viste? ¿Te acordás de todo? ¿Te faltó algo? No sabía si mirar las letras, mirar la imagen. Ay, 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 Mica, ¿cómo venimos? Me pasó lo mismo, vi las dos cosas y no vi nada a la vez. Claro, ¿viste? ¿Te pasa eso? ¿Qué hago? ¿Qué leo? ¿Qué hago? ¿Esto? ¿Qué lo otro? Bueno, atención, muchas, pero muchas gracias, Dani. Vamos rápidamente con la primera pregunta, así no se olvidan, ¿eh? De pasajeros. Las quiero ir a ver al cine. Primera pregunta para ellas. ¿En cuánto tiempo llegarán a Amestad 2 aproximadamente? ¿En 100 años, en 50 años o en 125 años? ¿En cuánto tiempo llegarán a Amestad 2 aproximadamente? ¿Ya está, chicas? A la cuenta de un, dos, tres. Damos vuelta a las tabletas. Ambas coincidieron que es en 100 años. Jefe, ¿podemos ver? Vamos a verlo, claro que sí. A ver la respuesta. ¿Estamos en transito a Amestad 2. Vamos a llegar aproximadamente a 100 años. ¡Correcto! ¡Correcto! Un punto para cada una. ¿Estoy en lo correcto, jefe? Así es. Muy bien, continuamos entonces con la número dos. Ya borraron las respuestas y les digo, ¿cómo se llama el protagonista? O sea, el personaje que interpreta Chris Pratt es Jim, es Peter o es Agustín. Jim, Peter o Agustín es el personaje que interpreta Chris Pratt. En Passengers, pasajeros. ¿Ya la tienen, chicas? ¿Ya la tienen? ¿Les digo algo? Borren todo. Porque vamos con otra pregunta. Sí, pues soy así. Ya está. Esa era muy fácil. Vamos con la siguiente. ¿Qué quiere hacer la protagonista? ¿Quiere regresar a su casa? ¿Quiere regresar a la nave? ¿O regresar a dormir? ¿Qué quiere hacer Jennifer Lawrence en la película? ¿Ir a su casa? ¿Ir a la nave? ¿O irse a atorrar una cistita? ¿Irse a dormir? Piensan las chicas. Me gusta cómo se tapa. Mirá, mirá cómo tapa una a la otra la tableta para que no lea lo que está escribiendo. Tremendo. Mika la mira Paula. Mira para el equipo rojo. Mika, vos estás chequeando a ver si el equipo rojo le sopla, ¿no? Así como la conozco. Mika chequea. ¿Lo tenemos? No tiene idea, dice Paulita. Uno, dos, tres. Damos vuelta a las tabletas. Paula dice que a dormir. Y Mika dice que regresar a la nave. Atención, jefe, porque acá se puede disparar los puntos. Si es que alguna de las dos, acierta la respuesta correcta. Sí, señor. ¿Podemos ver eso? Claro que sí. Adelante. ¡Punto para Paula! ¿Quiere ir a dormir? Punto para Paula Moedo. Vamos dos a uno, ¿no? Correcto. Muy bien. Vamos con otra pregunta. La siguiente en este caso. ¿Cuántas veces golpea el protagonista la puerta? ¿Tres veces? ¿Una vez o dos veces? ¿Cuántas veces golpea el protagonista la puerta, chicas? ¿Tres veces? ¿Una vez o dos veces? ¡Ay, ay, ay! ¡Tac, tac, 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 tac? ¿Cuántas veces? No toca timbre, golpea la puerta. Esto es así. Atención. Piensan las chicas. Paulita, ¿qué dice? No, que no lo vi. Estoy pensando qué haría yo en esa situación. ¿Te gustaría que Dunga te lleva a ver pasajeros? Me gustaría. Me gustaría. Amor, ahí, ahí, anótalo. Ahí va, Dunga. Plan para hoy a la noche. No, en realidad se estrena el 5 de enero, si no me equivoco. Passengers, sí, ya pasó. Ya pasó, ya se estrenó. Espectacular. Va, Dunga, podés llevarla hoy a un trasnoche. Es un éxito total. La verdad que todas las películas que hace esta chica le va súper bien. Dicen que tiene una súper producción tremenda. Así que, Passengers, eh. No se la pierdan pasajeros en castellano. ¿La tienen? Muy bien. A la cuenta de un, dos, tres. Damos vuelta a las tabletas. Ambas coinciden en dos. Vamos, dos a uno. Jefe. Vamos a ver, ¿qué le parece? ¿Podemos verlo? Por favor, adelante. A ver. Ay, no me digas que era una sola. Era una sola, le da con el martillo. Claro, no golpea con el puño. Ay, punto para Ninguna. Entonces, esto sigue dos a uno. Vamos con la última. ¿Es correcto? Match point para el equipo rojo, sí, sí. Muy bien. Tiene la posibilidad del equipo verde de empatar y el tanteor seguiría en cero. Ay, la pregunta es, ¿en dónde están varados? ¿Están varados en una nave, en una cama o en un barco? Vos desde tu casa también podés jugar si viste el trailer. Están varados en una nave, en una cama o en un barco. Piensan las chicas, ¿por qué este punto define si gana el rojo o empata el equipo verde? Escribe Paula, escribe Mica. Se tapan como en el colegio, ¿viste? Cuando jugás al tutti-frutti y no querés mostrarle al otro. ¿Listo, Pau? Sigue pensando. ¿Una nave en el barco? ¿Una nave en el barco? ¿Una nave en el agua? Claro, una nave en el agua del barco que tiene una cama. Y la respuesta es una, ¿en dónde están varados? ¿En una nave, en una cama o en un barco? Atención. Acá están los productores chequeando que obviamente ninguno de los dos equipos mochoné, digamos, sople la respuesta. Es lo que se está peleando en este momento Mica con Payo. ¿La tienen chicas? No la tienen, Paula. La veo a Mica peleándose, perdón. Mica, ¿qué pasa? Ya está, vagamos ya, ya está. ¿Pero qué pasa, todo bien? Sí, sí, ya, porque cambiamos 20 veces las cosas y me molestó. Se molestó mi gala, chicos. Bueno, por favor, con las respuestas. ¿La tenés Mica o borraste y cambiaste? La que pusiste es la que pensás. Perfecto, entonces vos, Pauli. ¿Vos cambiaste? Porque vi agua en el trailer y no, la verdad no sé si es un barco o una nave, pero como hay agua, barco. Muy bien, se la juega Paula, se la juega Mica. Esto define, ¿para quién van los 10 puntos? Uno, dos, tres. Damos vuelta a las tabletas. En una nave, dice Mica, y en un barco, dice Paula. Paio, pare de gritar, está desde acá. Perdón, diré, me acerco a Paio. Pará un poco, estoy hablando y te tengo a vos. No, porque, ¿qué les estás diciendo? No, me causa gracia porque Mica se quejaba que yo le iba a pasar la respuesta, que al final no le pasé porque claramente era una nave, por las dudas. Pero que Sosó se lo había pasado. Después me decían, no, que no se la pase, se la está pasando. Y Sosó se la estaba pasando igual. No tiene nada de malo, pobre Sosó, no sabía, pero Mica al estar mirando para ver si alguno le ayudaba, pasó eso nada más. Ah, Paio dice que Sosó le sopló. Sosó, sosó, sopló, sosó, sopló. No sabemos si sopló, si no sopló. Jefe, ¿podemos ver la respuesta? A verla, por favor. Adelante, va. En una nave. En una nave, efectivamente, en una nave. Paulita vio agua, cambió de momento, cosa que no hay que hacer. Por lo tanto, jefe... Juego nulo porque quedó empatado. Segundo juego. I want you two. Juego nulo, juego empatado. Atención. No, perdón, jefe. Sí, claro, juego nulo. Me colgué, me colgué con la respuesta.